Hola, buenas tardes a todos los que estén en línea. Estas son las partituras del concierto que vamos a tener esta tarde en México y esta noche en España. Nuestro concierto durará 16 minutos, inspirado en el código hexadecimal. Tenemos cuatro partituras, cada una compuesta de cuatro compases de un minuto, es decir, cada pieza dura cuatro minutos. Para así tener cuatro piezas de cuatro minutos y un total de 16 minutos. La primera pieza es el archivo que dice primer movimiento y así sucesivamente hasta la cuarta pieza. Vamos a hacer un acercamiento a la partitura. La partitura está dividida con estas fuertes líneas que dividen el tramo entero en cuatro. Cada uno de estos tramos representa un minuto. A su vez está dividida por la mitad con un círculo. Eso a lo largo de las cuatro partituras y en una cuarta parte por un triángulo. Eso para tomar como referencia visual de que se trata de medio minuto y de 15 segundos. Al principio de cada uno de los compases hay una emoción, que es la emoción que representa ese compás. En la primera partitura empezamos con respiración, expectación, enojo y confusión. Tenemos ocho filas de representación, que representan los ocho instrumentos que van a componer la sinfonía. Atención, esto se ha convertido en una sinfonía. Los primeros cuatro son para el grupo que termina hoy su curso de interactividad. Que ellos van a ser instrumento, instrumento visual y visual. La quinta línea, pero bueno siempre marcada por su etiqueta, es musgo. Que es para Tony que tiene un instrumento vegetal. La sexta línea es para los teremines. En este caso estará Sofía. Y si alguien más tuviera un teremin, esta es su línea. Y la séptima posición es acuoso. Que son la orquesta sinfónica que se conecta por internet. La orquesta sinfónica de ordenadores que se conecta por internet. Y en la octava posición está el huerto del sonido. Que es el bajo continuo. Nosotros siempre tendremos al bajo continuo sonando. De ser posible por la conexión de internet. Y nos ayudará a guiar el desarrollo de toda la pieza. Siempre suave, siempre ahí. Ahora, ¿cómo traducir esta partitura? Es muy sencillo. Tenemos básicamente cuatro o cinco símbolos. El primero que es el más claro. Es la línea continua que parece una sinuidal. Esta igual a esta línea que no es sinuidal, pero que es continua. Todas estas líneas continuas, incluso estas pequeñas líneas continuas, representan vibratos. Largos o pequeños. Ya sea alrededor de 15, 30 o un minuto. O pequeñillos esporádicos que surgen. ¿Cómo representamos un vibrato? En cada una de las líneas de interpretación de cada uno de los instrumentos, la parte baja representa los sonidos más graves. La parte alta, los sonidos más agudos. Y donde no hay nada, representa un silencio. Estos vibratos los podemos representar de esta manera. Ahora, si nuestro... Y adaptándolo a las posibilidades que tenga nuestro propio instrumento. Por ejemplo, este es muy fácil de representar. El otro símbolo importante que tenemos son estos rectángulos o estos cuadrados. Estos rectángulos y estos cuadrados significan que son estacatos. Los estacatos son notas que mantenemos solo por un momento. En este caso son largos, pero se mantienen en el mismo lugar. Solo varían el tiempo. Entonces, este podríamos representarlo de esta manera. Claro, con su correspondencia en el tiempo. Después, tenemos algunos círculos. Estos círculos son también estacatos, pero suavizados. Con un ataque suave. Por ejemplo, tendríamos... Muchas veces la línea más complicada es la de cuoso. Y eso es porque estamos considerando que hay varios intérpretes. No solo uno. Y entonces, algunos podrán representar los estacatos y otros los vibratos. Tenemos otros símbolos todavía. Estos de acá, bueno, aún así pequeños, representan vibratos. Este de aquí... ...representa un gran sonido. En un momento. Tenemos estos de acá. Estos, así como en la música, representan un sonido que decrece. Es un... Bueno, un sonido que disminuye. Y el contrario representará un sonido que aumenta. Que empiezan bajo y aumenta. Entonces, así este sonido será como un... Lo que aumenta es el volumen. Ahora, aquí, que está mezclado con un... Con una línea ondulada, podemos representarlo como el sonido que disminuye y después un vibrato. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, nuestra partitura se desarrolla alrededor de estos símbolos. De todas formas, siempre hay bastante de libre interpretación. Y lo que nos va a unificar es tratar de coincidir en el tiempo. Es coincidir en el tiempo y en los silencios. Siempre en los silencios y siempre en el tiempo. Voy a hacer un repaso por las cuatro partituras para que se vea cuáles son. La primera es esta que empieza con respiración. ¿Sí? La segunda partitura es esta que empieza con depresión. Tristeza, enojo. Y depresión 2, tristeza, miedo. Después, rompimiento real. Aquí hay un momento después en el... Entre el minuto 3 y el minuto 4. Donde la orquesta para y se transmite un audio. Que está tomado de una de las piezas mandadas a Let's Save de GME. Y después viene la parte de la binarización. Donde tratamos de hacer sonidos muy sintéticos, muy digitales y muy rítmicos. Cada uno siguiendo su... O tratando de seguir su partitura. La pieza número 3 es la que empieza con saudade o saudaji. Tranquilidad, alegría y deseo-afecto. Y la pieza número 4 es la que empieza con medio minuto de emoción y medio minuto de digitalización de esa emoción. La primera son los celos y los digitalizamos. Después es la influencia de un otro, de un discurso, de una teoría, lo que sea. Y luego la digitalizamos. Con un ritmo súper constante. Emitiendo un sonido idéntico cada dos segundos. Después tenemos la alegría y la digitalizamos. Y después tenemos el asco. Pero el asco no lo vamos a digitalizar. El asco lo dejamos así porque nos da asco muchas cosas del estado actual del mundo. Y empiezan a surgir, empezamos a saturar y al final aventamos toda la carne al asador. Todos los instrumentos en algún momento en Clímax y bajamos. Entre pieza y pieza, entre movimiento y movimiento, tendremos 5 segundos para dejar descansar el oído. Y para hacer que se entienda que hay un cambio de pieza. Y bueno, eso es todo. Los veo en internet a las 10 de la noche España. 4, digo 3 de la tarde México para un ensayo. Y a las 11 para el concierto. Y a las 4 para el concierto. Gracias, nos vemos pronto.